Nosotros que desconocemos temas muy profesionales de la salud, pues se nos hace fácil por ahí la automedicación o autoprescripción, entonces si pudiera la población, por ahí siempre la recomendación, pues cualquier síntoma, acudir con un doctor y al doctor que haga la valoración profesional. Pues no, la verdad no, por ahí sí va muy a la par de la inflación, es el incremento que hemos tenido estos meses. Yo creo que comparando con el año anterior, que a lo mejor no estaban los casos tan altos, yo creo que sí como un 20% ha incrementado, hay también pues lo que es julio, agosto, son meses todavía atípicos para enfermedades de problemas respiratorios.